A mí me encanta que las familias ahora van a tener una posibilidad de unirse en torno a todos y vamos a poder hablar de nuestra primera menstruación sin miedo, sin tabú, sino como algo mágico, hermoso que nos hacen todas las mujeres. En Artemisa nos acompañamos las mujeres a conocer y conectar con nuestra ciclicidad femenina, con los rituales de paso, con la mujer sabia que habita en cada una de nosotras, trabajando en pro de la equidad de género y la sanación colectiva de la feminidad en hombres y en mujeres. Un cuento que crea y recrea la menarquia que nunca nos contaron de la princesa Blanca Nieves. Las niñas y las familias en muchas ocasiones viven esta experiencia sin tener muchas herramientas, sin saber cómo vivir ese tránsito y ese momento de cambio y siento que estos materiales nos facilitan eso. El gran bosque encantado disfrutaba cada día la presencia de una linda niña que todas las tardes correteaba detrás de las mariposas coloridas, trepaba los frondosos árboles y hablaba con las flores de todas las formas y colores. Pero llegó un tiempo en que la niña comenzó a frecuentar menos el bosque. El bosque se puso muy triste. Al ver esto, la diosa Artemisa manda a llamar a Blanca Nieves y le dice A ti, hermosa niña que pintaste los colores del bosque con tu risa, te entrego el más hermoso jardín en tu vientre. Con sorpresa, la niña sintió que entre sus piernas fluía una miel roja que endulzaba y nutría la tierra y la falta de su vestido se tiñó de rojo. El tema de nombrarlo como princesas menstruantes siempre nos va a llevar un poco a la duda de por qué seguirle diciendo princesas, pero también lo siento como la posibilidad de hablar de las princesas de la vida real y de que mi hija, nuestras hijas, las niñas que están cerca, continúen siendo niñas sin considerar que el entrar a nuestra psiquicidad femenina nos da un salto abismal a ser madres o a ser esposas o a ser ya mujeres grandes, sino que se puede seguir siendo princesas de la vida real. Desde el 2014 en Artemisa venimos realizando un trabajo de pedagogía menstrual en la ciudad en la que nos hemos propuesto desmitificar la menstruación en lugares públicos y es que todas estas experiencias, todas esas historias que hemos escuchado de mujeres tan diversas pues nos llevan a verificar, a plantearnos que siguen habiendo muchísimos mitos alrededor del tema las propagandas todavía siguen mostrando, las toallas higiénicas con una mancha azul la menstruación sigue siendo la innombrable, entonces se siguen escuchando un montón de palabras como la pacha, el periodo, la regla, bueno en fin, un montón de palabras, algunas de hecho como peyorativas entonces de ahí nace El vestido de Blancañez ha tenido rojo que es el primer cuento de una colección que se llama Princesas Menstruantes se pretende que más mujeres escribamos y recreemos las historias de la menarquia que nunca nos contaron de las princesas tradicionales y bueno pues las invito a que lean el cuento, es muy bonito aquí en este link pueden encontrar toda la información De pequeña entendí que la mujer es mágica tenemos el primer cuento de una colección que se llama Princesa Menstrual tenemos el dom de menstrual, hay regalo de la tierra cada mes te espero luna, que bajes por mis piernas y a la tierra yo voy a entregar siempre mi sangrecita hay mensual un regalo de la vida que hay que aprovechar siempre que se pueda y en ese libro tú vas a entender la transición que hay en ese mujer ay, disfrútalo que se hizo con mucho amor que se hizo con mucho amor que se hizo con mucho amor ¡Puede! ¡Puede!